... Acá estamos, como pueden ver, se está avanzando, se ha hecho un gran avance de obra según lo que habían previsto, lo que habían hablado y lo que se había manifestado en aquella oportunidad. Se incrementó la cantidad de cuadrillas de gente, vamos a seguir tomando más gente, creo que la próxima semana, bueno, bien, por suerte los talleres están marchando bien aquí en la obra. ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo ahora? Bueno, estamos haciendo, retomando todo el trabajo que habíamos dejado sin hacer, que es toda la parte de remoción, de limpieza y colocación de vigas para poder hormigonar ya la semana que viene y bueno, y así seguir trabajándolo. Y siguiendo seguramente de cerca los pronósticos, ¿no?, para ver hasta cuándo se puede trabajar. Sí, por supuesto, esperemos que el tiempo ayude y acompañe como para seguir trabajando. Dicen que viene nevada la semana que viene, así que bueno, veremos qué pasa, pero la idea es no parar en ningún momento. Con respecto a los talleres que se están readecuando en el galpón, ¿cómo va eso? Bien, estamos trabajando, por suerte hay muy buena predisposición de parte de la intendenta y de su equipo, así que bueno, estamos trabajando, se ha emplacado casi la tercera parte de un lateral, estamos trabajando la parte de la parte elevada, digamos, donde está la parte de autocad y la parte de otras aulas, la oficina técnica, así que vamos bien, la parte de herrería ya lo llevaron también, gran parte de herrería, perdón, la llevaron ya. Ahora, mañana vamos a estar instalando esas placas divisorias entre aulas, estamos a la espera de los materiales eléctricos para que podamos avanzar con toda la estación eléctrica, bandejas suspendidas, que ya está la compra hecha, está viniendo, está viajando en estos momentos, mañana recibimos más placas, así que bueno, estamos avanzando y vamos a ver si en la semana, este fin de semana y los tres días que vienen que no tenemos clases por las mesas, podemos seguir avanzando más todavía allá. ¿La próxima semana van a poder comenzar todos los cursos? No todos los cursos, creo que no todos los cursos, seguramente vamos a retomar como dejamos, los chicos de quinto y sexto y algunos más, sí van a poder empezar, no creo que todos puedan empezar al mismo tiempo, pero bueno, estamos trabajando y estamos mucho mejor que hace unos meses atrás, ¿no es cierto? ¿Igual se puede dar clases durante la semana y a su vez continuar con los trabajos para que los otros cursos se puedan sumar? Entendería que sí, pero eso mejor lo va a manejar el jefe de taller, los jefes de talleres, para ver en qué rincón podemos acomodarnos como para ir trabajando. Yo personalmente entiendo que sí, pero bueno, eso se lo dejamos al jefe de taller. Bueno, igual las expectativas ya son otras, ¿no? Y totalmente, totalmente, no era lo mismo, lo vuelvo a reiterar, que hace un mes atrás.